Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy pues les tengo un book tag que se llama Bingo Literario, y les dejaré por aquí la imagen del book tag. Son aproximadamente 15 o 16 preguntas relacionadas a los libros, así que vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es un libro con más de 500 páginas, y en esta ocasión les mencionaré Trono de Cristal de Sarah J. Maxx. La segunda pregunta es un clásico olvidado que tengas en tu estantería, y este es Great Expectations de Charles Dickens. La tercera pregunta es un libro que se hizo película. Bueno, en esta ocasión les mencionaré, quizás ustedes han visto la película o han leído el libro, y es If I Stay de Gail Forman, que me gustó mucho. La pregunta número 4 es un libro que se haya publicado en este año, y les voy a mencionar La Corona de Kira Cass, que es el último libro publicado de la saga de la selección. La quinta pregunta es un libro que tenga números en su portada. Este me dio un poco de problemas a encontrarlo. Este es justamente prestado, lo tomé de la biblioteca ayer, y tiene números en su portada, y se llama 1Q84 de Aruki Murakami. Espero que se pronuncie así el nombre. Y espero leerlo muy pronto, porque me dijeron que es muy interesante. Este tiene el tomo 1 y el 2 del libro. La pregunta número 6 es un libro que fue escrito por una persona menos de 30 años, y aunque ustedes no lo crean, es esta fantástica saga que es Divergent o Divergente, por Verónica Roth. Ella escribió este libro cuando ella tenía 22 años de edad. La pregunta número 7 es un libro que no tenga personajes humanos, y en esta ocasión seleccioné, pues, es la saga de The Vampire Academy de Rachel Meade. En la actualidad tengo la primera parte, que es Vampire Academy, también la segunda, que es Sangre Azul, y la tercera, que es Bendecida por la Sombra. La pregunta número 8 es un libro que fue escrito por una mujer. En esa ocasión les menciono, Delirium, de Lauren Oliver. Tengo en físico solamente Pandemonium, y este es un libro muy interesante también. Si ustedes quieren que haya una reseña en el canal del primer libro, que es Delirium, pues díganmelo en los comentarios. La pregunta número 9 es un libro de misterio. Yo no tenía ninguna expectativa para este libro que les voy a enseñar ahora. Lo encontré en mi estantería tirado y decidí tomarlo un día, y me encantó. No sabía que me iba a gustar tanto, y es El Cuchillo, de Patricia Hyde Smith. Es una historia de asesinatos, más o menos así. Y no he visto ninguna reseña de ese tipo de cosas en el canal. Así que si ustedes quieren, les puedo hacer una también. La pregunta número 10 es un libro que tenga una sola palabra en su título. Y elegí también este libro de vampiros, marcada de PCCast y CursingCast, que son madre e hija quienes escribieron esta maravillosa saga. Y de verdad vale la pena. La pregunta número 11 es, menciono un libro que tenga cuentos cortos. En esta ocasión les hablaré de uno dominicano, y es este pequeño libro de Juan Bosch, que tiene cinco cuentos cortos de... Tiene Los Amos, Luis Pé, La Noche de Encarnación Mendoza, El Indio Manuel Sicuri, y Rumbo al Puerto de Origen. Este es un libro muy importante, porque siempre debemos de tener un libro que no se le presente. La pregunta número 12 es, un libro que no sea de ficción. En esta ocasión les traigo más bien un diario, y es el diario de Ana Frank, por Ana Frank. La pregunta número 13 es, un libro del cual te enteraste en internet. Y es que, en su tiempo, fue un libro muy afamado, y es The Hunger Games, o Los Juegos del Hombro, de Susan Collins. Este fue uno de los primeros libros que leí, o más bien el primer libro distópico que leí. La pregunta número 14 es, un libro que sea un vencer, o un libro muy vendido. Y, obviamente, ustedes tienen que haber oído de este, que es Need for You, de Jojo Moise. Y es un libro, bueno, aquí mismo lo dice, tiene más de 6 millones de copias vendidas, así que pueden ver ya que es muy reconocido. La pregunta número 15 es, un libro basado en una historia real, y es un libro más bien histórico. Es El Retorno a la Libertad, de Carlos Villanés Cairo, y trata de algunas personas que vivieron en la dictadura argentina. Es un libro muy interesante, deberían de leerlo, fue publicado en los años 90, y justamente el año pasado fue que lo conseguí, y de verdad, vale mucho la pena, además que te ayuda a conocer rasgos de la historia que tú no sabías, porque, lamentablemente, algunos de ellos no se cuentan. La pregunta número 16 es, un libro que está en el fondo de tu lista de lectura, y este es Fangirl, de Rainbow Rowell, y lo quiero leer desde hace muchísimo tiempo, pero no he tenido la oportunidad de conseguirlo, así que muy pronto espero tenerlo en mis manos y leerlo. La siguiente pregunta es, un libro que ame un amigo tuyo o una amiga tuya. Maravilloso Desaster, de Jamie McQuire, este libro justamente me lo recomendó mi mejor amiga, y lo tuve que comprar, y me gustó. Pueden observarlo por esta parte de aquí, y de verdad, se los recomiendo a ustedes para que lo lean también. La siguiente pregunta es, un libro que tenga más de 10 años, y este es La Celestina, de Fernando de Rojas. La penúltima pregunta es, la segunda parte de una saga, y esta es Never Half I Ever, de la saga de The Lion Game, de Chara Shepard, quien es la misma autora, de Ready Little Liars. Y la última pregunta es, un libro con una portada azul, y ya este de ustedes lo han visto, es The Selection, o La Selección, de Kira Gass, que también hay una reseña aquí en el canal. Así que hasta aquí es este video, este book tag del bingo literario. Recuerden que si les gustó este video lo pueden dar me gusta, se pueden suscribir al canal, y lo pueden compartir con sus amigos. Les dejaré aquí debajo las preguntas para que ustedes me respondan en los comentarios. Díganme si ustedes quieren que yo hable de un libro en específico de este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, y mi blog. Se los dejaré todo aquí debajo en la caja de la descripción. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, y hasta la próxima.